La primera dama Rosario Murillo celebró la publicación de un ranking que presentó el Foro Económico Mundial relacionado con los derechos de las mujeres en el cual Nicaragua aparece en primer lugar en América Latina en materia de igualdad de género y a nivel mundial en sexto lugar solamente después de los cinco países nórdicos, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia e Islandia. ¿Pero qué significa este ranking que presentó el Foro Económico Mundial? Nos acompañan esta noche Sofía Montenegro, directora ejecutiva de 5, el Centro de Investigación de Comunicación, Elvira Cuadra, directora ejecutiva del IEP, el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Buenas noches Elvira, Sofía, gracias por acompañarnos. Ayer dijo la primera dama que en efecto la aplicación en Nicaragua de la ley 50-50 le ha dado un gran protagonismo a mujeres en cargos municipales, en cargos parlamentarios, pero también en distintas esferas del gobierno central y de los poderes del Estado. Tenemos más de siete nueve ministras, dijo, y un buen contingente de mujeres que son titulares de los gobiernos municipales. ¿Pero qué piensa la gente en la calle? ¿Cuánto conoce a estas mujeres? Nuestra colega Frindet Montoya hizo un rápido sondeo en algunos mercados y paradas de buses, le preguntó a todos, ¿conoce usted a la ministra de Defensa, a la ministra de Salud, a la ministra de Educación? ¿Quién es la mujer que tiene más poder en el país? Y esto fue lo que respondieron. ¿Podrías decir si sabés quién es la ministra de Defensa de Nicaragua? No, no sé quién es la ministra. ¿Sabías que es una mujer? No, no sabía que es una mujer, pero está bueno. ¿Quién es la ministra de Defensa de Nicaragua? La Rosario Murillo, ¿no? ¿Me puede decir si usted conoce el nombre de la ministra de Salud en Nicaragua? Fíjese que no. ¿Sabía usted que es mujer? No. ¿Sabía usted que hay más de siete mujeres en Nicaragua ocupando cargos importantes? Sí, en el magistrado, tenemos lo que es el magistrado, el concejal y tenemos lo que es la Corte Suprema de Justicia. ¿En su opinión quiénes son las mujeres que tienen más poder en Nicaragua? Las amas de casa. ¿En tu opinión quiénes son las mujeres que tienen más poder en Nicaragua? La primera dama, Chayo Murillo. ¿En su opinión quiénes son las mujeres que más tienen poder en Nicaragua? Miltra Granero, doña Rosario Murillo, que es nuestra goberna. ¿Usted sabe quién es la ministra de Salud en Nicaragua? ¿En su opinión quiénes son las mujeres que tienen más poder en Nicaragua? O sea, la viceministra del interior, la alcaldesa, la esposa del presidente. Lo que dice la gente es que hay una mujer que tiene en efecto una gran cuota de poder, que es la señora Rosario Murillo en Nicaragua, pero esa participación de mujeres en cargos públicos como que no se percibe ese nivel de empoderamiento. Bueno, es que en realidad lo que tiene es una participación designada, por decirlo de alguna manera, y por el otro porque es una participación figurativa en la que la mayoría de las mujeres que están ahí, por ejemplo, casi la enorme cantidad de mujeres que hay en la bancada sandinista, no tienen voz, ni tienen presencia ni autonomía para decir nada, no tienen básicamente ninguna conexión con los movimientos autónomos de mujeres en este país, y por el otro todas las decisiones están básicamente concentradas en la figura de la primera dama. Por el otro hay un enorme cuestionamiento porque la forma en que llegaron a ejercer esos cargos son por la vía democrática y no necesariamente porque tengan un proceso de representación de los territorios, de las bases de las mujeres. En el caso del Poder Ejecutivo, Elvira, hay mujeres ministras en los cargos, en las carteras, por lo menos de educación, salud, mujer, turismo, gobernación, defensa, ambiente, familia y probablemente algunos otros que se nos pasan, pero cuando le preguntan a la gente en la calle y en cualquier otro nivel, si conoce a esas mujeres, la gente no las puede ubicar. Ahora, ¿eso es un problema del ejercicio de la función pública que están haciendo, que no están haciendo bien su trabajo, o que el sistema no les permite tener una visibilidad y una proyección? Bueno, en realidad es un defecto que tiene que ver con el sistema, con cómo está organizado todo el proceso de toma de decisiones y con la significación del papel que las mujeres tienen en esos cargos titulares. Y aquí tal vez vale la pena mencionar que usualmente dentro de este tipo de mediciones se le da mucho peso a indicadores que son más bien de carácter cuantitativo y no tanto mediciones de calidad. Entonces, una cosa es la cantidad de mujeres o la persona de determinadas características que tenés ocupando cargos y otra cosa es efectivamente la calidad del desempeño de su cargo o la posibilidad real de tomar decisiones una vez que ocupe ese cargo. Empecemos por entender qué es el Foro Económico Mundial en un artículo que publicás en Confidencial, vos decís, Nicaragua, el más equitativo en la desigualdad. Y atribuís este ranking al Foro Económico Mundial de Davos, que es, digamos, una especie de cumbre empresarial mundial. ¿Esa es la instancia que dio este ranking sobre la igualdad de las mujeres? Sí, porque el World Economic Forum tiene un think tank, ¿verdad? Esta es la organización de las grandes empresas corporativas del mundo con mucho peso que tienen conferencias anuales, que son las famosas conferencias de Davos. Para que nos podamos ubicar es a este Foro Económico Mundial al que le hacen esas gigantescas manifestaciones de protesta antiglobalización ahí donde se reúnen y que de hecho se le consideran como el grupo de poder en el mundo que está gerenciando la globalización en todas sus expresiones. Y han venido desarrollando y evolucionando y han creado una suerte de think tank que está elaborando. En algunos casos tienen obviamente debate muy importante y muy interesante y seguramente muy informado sobre una serie de temas, entre ellos las amenazas al medio ambiente. Y ahora empezaron a incursionar en temas sociales que tienen que ver con la desigualdad y cómo este asunto al final de cuentas termina afectando la posibilidad y la viabilidad incluso de los mercados, ¿verdad? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se hizo este ranking? ¿En qué se diferencia de otros que hacen organizaciones de Naciones Unidas dedicadas a atender los derechos de las mujeres? ¿O el mismo informe de desarrollo humano que hace el programa de Naciones Unidas para el desarrollo? Este creo que es un punto importante porque la validez de un indicador tiene que ver mucho con qué mide ese indicador y cómo se mide. Y entonces lo que vemos en este indicador que nos presenta el Foro Económico Mundial es que simplemente mide cierto tipo de datos estadísticos en comparación con nuestro mismo país y no en comparación con un estándar o con un parámetro internacional que te permitiría hacer una dimensión o construir una dimensión ponderada realmente de cuál es la situación real en relación con este tema de las mujeres. Y usualmente se mide en términos estadísticos, pero cada vez está más claro para los organismos internacionales y para los que trabajan en serio estadísticas que el dato estadístico no es suficiente, sobre todo cuando se trata del tema de las mujeres, porque la estadística puede esconder una serie de situaciones y siempre se tiene que acompañar con un parámetro de calidad. ¿Pero qué midieron específicamente? Supongo que uno de los indicadores habrá sido cuántas mujeres ocupan cargos relevantes en el gobierno, en los gobiernos municipales, en el Parlamento, en el Poder Ejecutivo. Pues básicamente tres cosas. Por ejemplo, en empoderamiento político, mujeres en el Parlamento, mujeres en posiciones ministeriales y años en que una mujer fue cabeza de Estado, por lo menos en los últimos 50 años. Entonces, obviamente nosotros tenemos un antecedente que es Doña Violeta. En ese caso específico, como decía alguien, algunas personas en la encuesta, Managua está gobernada por una mujer, Daisy Torres, pero todo mundo sabe, y no solo lo sabe, sino que lo puede apreciar, que las decisiones fundamentales en la alcaldía de Managua, cuando se presentan situaciones de crisis, cuando hay que tomar decisiones económicas, la ejerce Fidel Moreno, el secretario general de la alcaldía. Sí, además del otro problema que tiene esta forma de medición, solamente para regresar un poco a lo que señalaba Elvira, es que encima de que tiene esas debilidades, este tipo de metodología, el otro problema es que desde el 2007 en Nicaragua las estadísticas no son confiables y tampoco son tan fáciles de acceder. Por ejemplo, en el caso de mortalidad materna se suspendió, no se conoce el registro que se llevaba sobre muertes maternas. Tenemos el caso de los feminicidios, ya viste que se alteró, y que entonces ahora están registrando las muertes de mujeres como si fuesen homicidios. Y este organismo trabaja con los datos oficiales que el gobierno brinda. Y que le brinda a los organismos internacionales, entonces es una cadena, digamos, de sesgo y de engaño, ¿verdad? Entonces hay que tomarlo con pinza, evidentemente, porque ya solo midieron cuatro cosas, ¿verdad? Y el problema de la equidad es infinitamente más complejo. ¿Midieron, dijiste, empoderamiento político? Participación económica, educación, salud y sobrevivencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, vieron cosas como, por ejemplo, para contextualizar, números de muertes por VIH, SIDA, malaria, tuberculosis, malnutrición, etc. Pero, por ejemplo, el tema de las muertes maternas que están vinculadas, por ejemplo, a los embarazos tempranos o los que se registran, que hay un subregistro gigantesco. Entonces te están hablando de sobrevivencia de vida de las mujeres y por el otro lado te dejan completamente afuera el impacto que tiene en todo esto el tema de la prohibición del aborto terapéutico. Y entonces todas esas muertes quedan enmascaradas como cualquier cosa, ¿verdad? Cuando se dice igualdad de género, ¿qué quiere decir el Fondo Económico Mundial? ¿Qué quiere decir Naciones Unidas? ¿O qué quiere decir otras organizaciones? ¿Existe el mismo concepto o son diferentes? ¿Quiere decir derechos de las mujeres en relación a cómo los ejercen los hombres o mujeres comparadas con mujeres en diferentes países? Es que usualmente se usa como un término o como un concepto sobre el cual hay consenso, pero la verdad es que no hay consenso. Y cada organismo internacional lo mide de diferente manera, lo mide desde diferentes perspectivas. Entonces es muy interesante porque yo hoy por la mañana estuve en una presentación que hizo una agencia internacional sobre un informe global sobre precisamente desigualdades e inequidades y uno de los datos que mencionaban ahí es que encima del 70% de las mujeres en Nicaragua no tienen cobertura de seguro social. Eso las deja totalmente fuera de una serie de beneficios, de una serie de condiciones de protección y las deja fuera de una gran cantidad de servicios de salud, por ejemplo. Eso sin contar con la cantidad de mujeres que están, por ejemplo, en una economía de sector informal que es subempleo o es desempleo disfrazado o la cantidad de mujeres que con un nivel académico alto terminan trabajando en las zonas francas, por ejemplo. Entonces esos son datos que no se pueden ver en estos indicadores que son muy estadísticos y muy, digamos, bastante convencionales, pero que te muestran la profundidad de una inequidad que todavía persiste en la sociedad nicaragüense. ¿Cómo se leen estos datos que el gobierno de Nicaragua ha celebrado, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Costa Rica, en otros países que de una u otra manera han sido considerados en algunos momentos como referencia? México, con sus contrastes y sus contradicciones, algunas zonas del Estado mexicano en las cuales se registran importantes avances en la promoción de los derechos de la mujer. El foro de Davos, ¿este ranking es algo que todas las mujeres están esperando? No, en realidad lo que ha sido de referencia para los movimientos y eso además también porque tienen este enfoque también más cuantitativista, pero que sí son una referencia, digamos, sin ningún interés ulterior que son los de Naciones Unidas. Los índices de desarrollo humano están establecidos más o menos como un estándar para las investigaciones y para poder aproximarse, digamos, a la realidad de la... Estos son unos recién llegados, recién venidos y que no tienen, creo yo, ¿verdad?, la visión o la formación o la capacidad para meterse a hacer un tipo de cosas de estas. Pues una de las críticas es que una cosa de estas requeriría hacer un instrumento que fuera bastante consensuado y mucho más con unos indicadores que fueran combinables, digamos, o se pudieran contrachequear o complementar y fueran un montón de indicadores, ¿verdad?, que no es el caso. Pues estos son indicadores mínimos escogidos con pinzas que responden a una cierta simplicidad y visión de cómo enfoca el grupo de Davos, ¿verdad?, el tema de la desigualdad. Es interesante la forma en que este dato están siendo leídos por diferentes medios de comunicación a nivel internacional. La BBC Mundo, por ejemplo, dice ¿por qué Nicaragua es y no es el sexto país del mundo mejor para ser mujer? Por el otro lado, la primera dama, Rosario Murillo, una declaración que recoge la France Press, dice que Nicaragua quiere ahora ser el número uno, que es el número seis. En esta evaluación, solamente después de los países nórdicos, pero que ahora aspira a ser el número uno. Los países nórdicos son una referencia mundial en toda clase de foros, en Naciones Unidas, en Europa, bueno, incluso en este foro de Davos. ¿Cómo puede compararse Nicaragua en materia, por ejemplo, de seguridad social, derechos de las mujeres, empoderamiento político de las mujeres en los países nórdicos con los resultados que tienen ellos? Prácticamente lo que esto está diciendo es que nosotros estamos taco a taco con Suecia, Noruega y Finlandia. Pues sí, esa es una manera de leerlo, pero en realidad el portento, este portento, ¿verdad?, es producto justamente de la forma en que hicieron, en la forma equívoca en que además se han presentado estos datos, me parece a mí. Yo creo que le van a echar la culpa a los periodistas, como suele suceder, y a los medios, pero en realidad, si vos lees el informe, ellos lo han planteado de alguna manera así, los voceros propiamente del foro mundial este, económico mundial, son los que le han dado desenfoque. Pero el gobierno lo está tomando muy en serio, porque lo está celebrando. Pues sí lo está celebrando, pero a mí me da la impresión de que es que no entienden de que viene la, incluso esta medición por esta manera equívoca de lectura o de presentación que han tenido los datos. Pero en realidad, lo que está diciendo es un poco lo que yo decía en mi artículo, que somos los más equitativamente desiguales. Es decir, en la única cosa que hay equidad entre hombres y mujeres en Nicaragua es que estamos igualmente en una mala situación, ¿verdad? Es una manera de leerlo. Yo me atrevería a ser un poquito más más radical que Sofía en la lectura y por eso decía al inicio que tiene que ver con quién mide y qué mide, ¿verdad? Porque medir la condición o la situación de las mujeres en un país como el nuestro a partir de este tipo de indicadores, pues obviamente responde a una lógica de pensamiento y responde a una lógica económica. si los medís con otros indicadores como por ejemplo mide Naciones Unidas, condiciones de desigualdad, etcétera, entonces la conclusión al final en esta otra lectura es que tenés que hacer cambios en las políticas económicas y en las políticas sociales para poder transformar esas condiciones de desigualdad y de inequidad que hay. Entonces, esta lectura que se hace desde este tipo de indicadores lo que te sugieren es que las cosas están bien a como están y que no hay necesidad de cambiarlas, ¿verdad? Entonces eso significa continuidad de políticas económicas y continuidad de esto que ya tenemos aquí. Entonces creo que este es un punto y ahí sí yo voy un poquito más adelante. El otro punto es que tiene que ver también con cómo se mide y yo insistiría por ejemplo en un dato que apareció reiteradamente en dos estudios que hicimos en el tiempo en que yo estuve en cinco sobre los jóvenes y la cultura política en la generación del 90 y la generación del 2000 y los jóvenes que son los muchachos que ahora están en los 30 y mediados de los 30 y los 20 y mediados de los 20 lo que decían en general y de entrada es que mayoritariamente ellos se sienten infelices y se sienten infelices en la medida en que van incrementando de edad y van teniendo dificultades para insertarse económica y socialmente para construir un proyecto de vida y entre todos los grupos de jóvenes las que más infelices se sienten son las mujeres porque a ellas es a quienes les resulta más difícil esas posibilidades de inserción y de movilidad social ¿se puede sintetizar una agenda un orden de prioridades desde la perspectiva de la lucha de las mujeres por la igualdad en las condiciones de hoy en Nicaragua es decir el tema por ejemplo del empoderamiento político o de los derechos sociales y económicos o derechos propios de las mujeres como los derechos reproductivos y el tema de la violencia ¿cómo se conjugan esos cuatro aspectos? Bueno básicamente hay que tomar esto tiene también una coherencia lógica ¿verdad? la tesis de las que ha trabajado el movimiento feminista es que la posibilidad de defender o desarrollar los derechos de las mujeres tiene como precondición la democracia ¿verdad? y que el desarrollo económico o el desarrollo social es consecuencia es una consecuencia posterior y no una no antes no es que el desarrollo económico nos va a garantizar a nosotros derechos ¿verdad? sino que en realidad la precondición es más de carácter político eso requiere para las mujeres que exista un estado de derecho que existan instituciones de justicia porque las mujeres son grandes demandantes de derechos y grandes demandantes de justicia entonces la posibilidad de autorrealización de inserción en el mercado de participación de estudios y todo lo demás pasa porque existe un estado y unas instituciones que velen y garanticen esos derechos entonces de ahí es que las mujeres se lanzan a la lucha política porque saben que es un estado autocrático o autoritario donde hay una arbitrariedad absoluta en el caso de la administración de justicia no tiene ningún chance no tiene posibilidades ni de acceso a la tierra ni de acceso a trabajo ni de acceso a vivienda cualquier cosa en la que se meta lo tiene perdido de antemano el hecho de que la señora Rosario Murillo tiene poder político y la gente lo reconoce en las calles podría tener algún efecto subjetivo de que algunas mujeres una mujer que dijo nuestra gobierna usó esa palabra de que algún sector de mujeres se sienta representado identificado y decir yo no tengo poder pero ella tiene poder está cediendo ese nivel podría estar cediendo ese nivel de representación en ella yo creo que son dos cosas distintas y yo no lo vería así en el en el imaginario de la gente en Nicaragua porque también si uno ve las entrevistas se da cuenta de que no ven a esta figura única acompañada de otras figuras de mujeres prácticamente nadie pudo mencionar el nombre de ninguna de otra de las titulares en el gobierno mujeres que ejercen actualmente cargo y eso es muy indicativo de cómo no hay una apropiación ni hay una percepción en relación a este empoderamiento de las mujeres pero además porque el modelo en el que se ha montado verdad es un modelo mamífero le llamo yo porque básicamente bueno sos vista como una individua como una ciudadana con derechos y con autonomía sino que te proponen que allí tenemos unas señoras que son mujeres verdad y que la identificación es de carácter biológico y eso es falso verdad normalmente las mujeres empiezan a sentirse de que hay alguien y hay una representación tiende a ser una representación más colectiva pero con el ejercicio real de poder porque incluso la participación que ha existido siempre en Nicaragua es una movilización una participación funcional y dirigida verdad y además controlada y eso por ejemplo a las mujeres les provoca un profundo rechazo entonces yo creo que aquí se están equivocando pues porque las cosas no funcionan así es decir yo creo que la percepción que hay de Rosario es que es la mujer la única mujer que tiene poder verdad pero el poder de la Rosario no es ni mío ni de ninguna de las otras mujeres que están ahí es decir la ven como una caudilla pero no como alguien que es su par ni alguien que la represente también mencionan también mencionan a la primera comisionada Aminta Granera a la ministra de defensa la doctora Ruiz creo que es su nombre pues prácticamente nadie la conoce pero a la comisionada Granera sí ahora tiene poder la comisionada Granera bajo este esquema de la policía nacional en la cual el presidente incluso esté en la ley como jefe supremo que cómo interpretar los cambios recientes que se produjeron en la policía nacional por decisión del presidente el envío a retiro del comisionado general inspector Juan Ramón Gradis y de Meinar el subdirector de la policía bueno pues la lectura que se puede hacer de eso es que en términos generales y en las encuestas de opinión pues ella como figura individual aparece con una buena percepción de parte de la población pero es es un caso similar cuando estamos hablando de instituciones públicas estamos hablando de equipos de trabajo de recursos humanos que funcionan en colectivo con un propósito determinado y entonces en ese sentido pues lo que a mí me parece es que a partir del reciente anuncio del retiro de su equipo de colaboradores más cercanos bueno Ramón Gradis era para efectos de ella su número 2 tal vez no era el número 2 en el escalafón de la policía pero en materia de la relación política de confianza acumulada por muchos años indiscutiblemente pero si lo era era importante en los dos sentidos no solo porque era uno de sus más cercanos colaboradores sino porque su cargo tiene el cargo de inspector general que es un cargo del nivel de los subdirectores y que es uno de los que tiene mayores probabilidades de llegar como director general de la institución entonces le mueven a todo su equipo y queda ella prácticamente como una figura sola pues ahora de aquí en adelante vamos a esperar que salga el próximo año el nuevo ranking del foro económico mundial la señora Murillo aspira a que Nicaragua quede en primer lugar o hay otros estudios otros análisis que se esperan conocer relacionados con derechos de las mujeres de Naciones Unidas o que se estén haciendo a nivel nacional bueno yo estoy haciendo uno verdad sobre la participación política justamente tal vez en un mes más estará terminado y obviamente difiere absolutamente de los resultados que puede tener en ese tema el foro mundial que estás analizando específicamente básicamente es todo el marco jurídico que le da derechos a las mujeres según las leyes que ya sabemos que no se cumplen porque aquí hay una ley de igualdad que no se cumple hay una ley de mujeres contra la violencia que no se cumple hay una ley de municipios que tampoco se cumple y ninguna se cumple pero y ha firmado un montón de tratados y de convenios sobre el tema contra la discriminación el gobierno el estado de Nicaragua y entonces si tenemos un marco jurídico interesante pero cuando vas a contrastar qué es lo que dice la ley qué es lo que pasa en la realidad entonces ese cruce es el que nos va a revelar cuál es la verdadera situación de la participación de las mujeres y no el número de diputadas de dedo que están sentadas en la asamblea nacional yo creo que en el caso porque nunca habían hecho bulla creo que es la tercera vez que están sacando este informe los del foro de Davos pero ya ha creado tanta levantada de ceja y estupor porque es estupor lo que ha creado de que Nicaragua aparezca dentro de los países nórdicos y entonces incluso yo he habido algunas cosas que ha sacado del foro mundial que habla de su cosa pero no puso ya no menciona Nicaragua dentro del paquete de los primeros entonces yo me imagino que es una pifia es una pifia y yo creo que al final pues yo creo que queda cuestionada pues esta investigación de futuro no creo que nadie la va a estar esperando Carlos Fernando y menos las mujeres ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?